Quiero hablar con Adrian ¿Cómo dices? Eh, está Adrian Padre, estás chelado Yo quiero hablar con Adrian Y no con un sentimonstruo Jajajaja, lo alciera la boca Ah, bien Adrian, solo quiero que sepas que quiero hablar con Oh no, otra vez no Está Adrian Te voy a hacer un cataclis En la cara Si tuviera mis pelos de guardián Os cazarían seguida Entrégame tu bastón No lo siento No te lo mereces Has perdido el pelo de la cabeza, joven lobo ¿Una kuma? Calvo, 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 cal Creo que hay Un calvo, 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 calvo Nooo Basta Me estás haciendo perder el pelo ¿Qué pelos? Te echo una mano No Hola otra vez No te conozco, chelado Es dos mal estúpido Jejejeje Jajaja Oh... ¿Quieres vengarte de ese hombre y recuperar el bastón? No Estoy bien, Sam